La Divorciada La Divorciada Cuando yo muera pido a mis amigos Que en mi tumba no permitan nada Cuando yo muera pido a mis amigos Que en mi tumba no permitan nada Para que no vaya a ir a estar llorando La clara dice que es la Divorciada Por ahí adiandar cabizbaja y pensarosa Por ahí adiandar lamentando su error Por ahí adiandar cabizbaja y pensarosa Por ahí adiandar llorando su dolor Amigas, amigos Antes de tomar esa cruel decisión del divorcio Reflexionen y no se dejen llevar A veces por egoístas caprichos Que a nada bueno nos convulcen Cuando yo muera pido a mis amigos Que en mi tumba no permitan nada Para que no vaya a ir a estar llorando La clara dice que es la Divorciada Por ahí adiandar cabizbaja y pensarosa Por ahí adiandar lamentando su error Por ahí adiandar cabizbaja y pensarosa Por ahí adiandar llorando su dolor 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 Por ahí adiandar llorando su dolor